En la madrugada de hoy, en un procedimiento de rutina llevado a cabo por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional Nº 9 a la altura de Sinsacate, se controló a un colectivo de la empresa Fonobus, entre los que iba un pasajero a quien se le secuestraron ocho frascos con marihuana y también dentro de una mochila otro tanto de la misma sustancia. En total es un poco más de medio kilo lo secuestrado, aproximadamente 660 gramos. La persona que llevaba esta sustancia quedó detenida a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Nacotráfico de la Ciudad de Jesús María, imputada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y en el día de la fecha fue trasladado a la Fiscalía para quedar sin abogado de defenso. Se trata de una persona de sexo masculino de 25 años de edad y que es oriunda de la localidad de Despeñaderos en la provincia de Córdoba y en el momento en el que fue aprendido con la sustancia en su poder se dirigía desde su localidad, desde Peñaderos, con destino final a la localidad de Río Seco. Además de los frascos con marihuana, se le secuestraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. Gracias. Gracias.